¿Cómo le va? Bienvenido, muy buen día. Aquí estamos, por supuesto, a través de la pantalla de América para comenzar con usted bien informado a la mañana lo que tiene que saber en materia de agenda, lo que va a pasar contándoles también sobre la economía que marca el pulso diario de los argentinos con todo lo que está ocurriendo y con la mejor de las buenas intenciones para que sea también para usted una jornada muy bonita. Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Marcelo? Bienvenido a usted, a toda la audiencia, a mis compañeros. Mitad de la semana, día, sanguchito, día, bisagra. Y hoy no hace tanto frío, ¿no? Como, bueno, ayer, antes de ayer, actualmente 12 grados según lo que marca la pantalla, lo que estamos viendo. Se siente, se siente. ¿Se siente? Así que, bueno, acá estamos en este día miércoles, como siempre, con todas las ganas de arrasar la mañana y tenemos mucha información, mucha tela para cortar. El gobernador Osvaldojalo se ha reunido con los diferentes gremios, llegaron a acuerdos hasta el viernes, quiere terminar ya de cerrar todas las paritarias con los diferentes referentes de la administración pública y gremios con respecto a las paritarias. Así que de esto vamos a estar hablando uno de los temas principales de esta jornada y respecto a nuestros compañeros, Marce, ¿de a poquito se van restituyendo? Sí, por supuesto. Y podría haber vuelto mañana. Perdió River y parece que se desesperó por venir acá a mostrar la definición por penales. Mariana, ¿cómo te va? Bienvenida. Te estamos extrañando. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Marcelo. Buenos días para todos, menos para los hinchas de River que justamente tuvieron una eliminación que no estuvo muy buena, digamos, un atacazo de Temperley en Copa Argentina. Empató a los 92 con un golazo, hay que decirlo. Sí, sí, dos golazos. Y luego ganó por penal. La efectividad de los jugadores de Temperley, la verdad, que es llamativa. Solo erró uno, Armani no atajó. Ninguno vamos a estar repasando este triunfazo de Temperley en Copa Argentina. Además, hay que decir que hoy juega Atlético también por Copa. Se va a estar midiendo con gimnasia en Santa Fe. Hoy a las 9 de la noche, en un partido también importante, correspondiente a los 16 de final del certamen. Vamos a estar hablando un poco también de básquet. Hay que decir que Talleres clasificó ya a la siguiente instancia en el torneo federal, así que vamos a tener visita de básquet. Y también vamos a estar hablando de Copa América porque hubo nuevas resoluciones con relación a la tarjeta rosa que va a estar funcionando en el certamen. Así que todo eso vamos a tener en materia de deporte. Muy bien, no sé hablar de la efectividad, también es hablar de la deficiencia, ¿no? ¿Tal cual? De River a la hora de definir por penales. River jugó un muy mal partido, tal vez uno de los peores de la era de Michelis. En un ratito vamos a estar contándoles también lo que pasó, pero en la agenda se impone todo esto que tiene que ver con la tranquilidad de muchos de los trabajadores a través de los gremios. Nos la afirmas justamente ayer en Casa de Gobierno de los Acuerdos Salariales. Germán, ¿cómo te va? Buen día. En un ratito también tenemos las declaraciones del gobernador al respecto. Hola, Germán. ¿Cómo te va? Buen día. Este Tucumán es interesante siempre. Por una parte, tenés la crisis del sector citrícola y por otra parte, te dicen que hay una superproducción de caña de azúcar este año. El mismo Rochaferro sale declarando que no hay que asustarse si esto viene bien. Es decir, unos están viendo cómo van a sobrevivir y los otros viendo cómo van a encarar este año con mucha producción. Es la dos principales actividades. La principal es la azucarera, la segunda es la cítricola. De eso hoy vamos a hablar. Y el otro tema es esta decisión de Jaldo de dar a la oposición el ente regulador del agua y de la luz en la provincia de Tucumán. El hecho de que vaya a Azcárate es un síntoma de que se da a la oposición que haga el control de lo que está pasando en estas dos actividades. ¿Por qué esto es interesante? Porque Azcárate también, por otra parte, genera un problema entre los radicales. Azcárate responde a José Cano, o es aliado a José Cano, o ha trabajado siempre José Cano con lo que divide a los radicales, lo que es Silvia Lidia de Pérez, que va por otra parte, Campero va por otra parte. Es decir, de esta manera, un sector de los radicales tiene el contralor de lo que va a ser el agua y la luz en la provincia de Tucumán. Y curiosamente, Viña dice que se puede eliminar un ente de contralor. Yo creo que no... Viña no tiene la autoridad suficiente para plantear esto porque no se puede venir a hablar hoy del contralor. Si de todo el arco político, el arco social, te dice, che, controles la luz y el agua, ¿cómo lo vas a controlar si eliminas todo? O Viña quiere que el agua y la luz no las controlen nadie y marquen el peso que quieren, o qué es lo que quieren, no se le entiende, no es fácil plantear esto hoy en este momento, en la Argentina de este momento, porque alguien tiene que controlar algo, o las audiencias, esas cosas para fijar precios. No comparto esta posición. Pero hoy, en unos minutos, va a venir el doctor que asesora, Susana Trimarco, en el tema de la trata de mujeres. Pero no solamente quiero hablar con él de eso, sino también esta idea, el rol que van a cumplir los auxiliares de fiscales. O van a ser fiscales, porque hoy sale diciendo en la Gaceta Jerónimo Vargas Aguíñase, que son como los relatores. ¿No Jerónimo? Los relatores escriben, no intervienen en el juicio, no participan en el juicio. En este caso, este fiscal auxiliar va a intervenir en el juicio y va a opinar en el juicio. Porque el relator es una figura que se ha creado en la justicia, antes no la había. Porque si ese juez tiene mucha actividad, entonces, designar a los relatores para que redacte la sentencia. Ese relator cumple una función de escribir, de relatar nada más. No toma decisión, él puede sugerirle al juez o plantearle al juez, mire, estos son los artículos por los cuales hay que inclinarse. Y el juez dirá sí o no. Pero la decisión es del juez. En este caso, el fiscal auxiliar es darle facultad para que el fiscal intervenga en un juicio. Perdiendo ese criterio que para ser fiscal tenés que rendir primero, tenés que el Poder Ejecutivo te elige entre cinco y de esos cinco que des vos y de eso vaya a pedir un acuerdo y que te lo dé la Cámara al acuerdo. No es fácil reemplazar esa figura. Pero de cualquier manera esto hace un debate que los abogados se preparan para un lugar y para otro que vamos a comenzar a abordarlo también. Señores. Gracias Germán. Bueno, vamos a escuchar al gobernador en cuanto a lo que ha sido esta primera tanda de acuerdos con gremios incluida la policía de la provincia y acá vamos los detalles y después, por supuesto, nosotros también con algunas precisiones. Ayer tuvimos un plenario y los compañeros aceptaron el acuerdo por eso estamos firmándolos hoy. No es la expectativa que teníamos. Siempre pretendemos más pero sabemos que el esfuerzo del gobierno está. Sabemos que son momentos difíciles que vive el país que vive la provincia así que por eso firmamos el acuerdo con la expectativa de que en agosto consigamos un buen acuerdo. La Secretaría General y el Comerano de la provincia firmaron el acuerdo sardial. Bueno, obviamente este tiene la vigencia son 100.000 pesos en dos partes y una parte de ellas digamos va a impactar en el aguinaldo que era lo que estaba previsto y lo que se pudo llegar y eso acá lo más importante es que la provincia una de las pocas provincias que a pesar de la crisis nacional sigue sentándose con los sindicatos sigue discutiendo sueldo independientemente de los montos. En esta oportunidad el equipo económico de la provincia nos mostró todas las cartas es decir nos han mostrado todos los informes de la caída de coparticipación la falta de la ley de ganancias que antes se coparticipaba y todo un marco de situación difícil que tiene la provincia. sabemos que el esfuerzo está haciendo el gobierno de la provincia porque sabemos la situación económica que es bien compleja y bueno ya veníamos en reunión y en reunión y bueno el gobernador lo que más pudo se dio para todos los trabajadores. Seguramente no es totalmente suficiente el valor que hemos logrado pero si sabemos que en una situación recesiva donde el gobierno no ha tenido todavía la posibilidad de recuperar lo que ha perdido por coparticipación dentro de la ley bases hay todavía tres leyes que hacen a la recogración por coparticipación para la provincia esto va a generar que este aliciente estos 100.000 pesos estos 25.000 pesos que impactan también en el aguinaldo nos den la posibilidad de sentarnos en el medio agosto a discutir ya con una certidumbre de ingresos para el Estado Provincial por coparticipación un aumento superior y que vaya también al básico del trabajador estatal. Bueno, ahí teníamos la palabra en realidad de los representantes de los gremios en instantes vamos a estar con la palabra del gobernador de la provincia quien habló sobre este tema creo que Germán quiere hacer también una apreciación sobre estas declaraciones y los acuerdos de ayer. Germán. Claro, la idea es esta porque todos están hablando de la coparticipación esto está todo atado a lo que está pasando a nivel nacional si en algún momento esta cuestión demora en saber es el tiempo que Jaldo viene jugando para que si sale este acuerdo todos tranquilos si este acuerdo se sigue dilatando y en este caso la ley base ¿qué quieren hacer los radicales? Que vuelva diputado pero con un dictamen que diga que se tiene que aprobar por los dos tercios de los votos lo que va a complicar muchísimo no va a ser fácil que se apruebe por los tres de los votos entonces esto es como si fuera todo el mundo caminando por la piola como es en el circo se está caminando por la piola a ver cómo sigue todo esto porque estos aumentos se van a poder seguir cumpliendo a medida que se apruebe la ley base o todos aquellos gastos que está haciendo la provincia están en función de que Jaldo está esperanzado que salga la ley base como toda la provincia Misiones ya está complicado porque Misiones ya no puede resolver ese problema que tiene porque se le sigue escapando la cuestión salarial a esa provincia y ya otras provincias están sintiendo también el impacto de que no está entrando dinero Jaldo le dice muchachos tengo la esperanza que va a salir la ley base tengo la esperanza que nos van a dar la copartificación arreglamos por esto y en agosto nos encontramos de vuelta bueno ahí está la cuestión esta es una cosa muy finita no es fácil para ninguno no es fácil para Jaldo no es fácil para los gremios porque los gremios te piden más y Jaldo le dice hasta acá podemos y a su vez Jaldo está esperanzado que le aprueben la coparticipación a nivel nacional esto es y a nivel nacional te lo siguen parando te dicen mira la aprobemos pero le mandemos a diputados que diga que los dos tercios lo voten imposible no sale la ley ese es el escenario hoy vamos a ver qué pasa hasta la tarde teóricamente hoy saldría el dictamen de comisión e iría al recinto señores muy bien gracias Germán recordemos que esto es 100 mil pesos dividido en dos partes y que además promete reuniones para a partir de agosto con esto que explicaba Germán el tema de puntos creo que lo dijo Andrés Jaime hay puntos que tienen que ver con coparticipación con dinero que vendría a la provincia aprobada la ley bases y entonces ahí habría un panorama para planificar un poco por supuesto hacia adelante con un poco más de certeza ¿no es cierto? bueno creo que tenemos móvil a ver vamos con el móvil vamos a darle la bienvenida a Gabriela Arias bueno muy tempranito ¿no? 7 de la mañana con 12 minutos Gabi bienvenida muy buenos días chicos a todo el equipo y nosotros nos encontramos desde muy temprano en Casa de Gobierno en donde ya comenzó a haber movimientos con los pasillos de Casa de Gobierno y quizás a ustedes les va a llamar la atención porque ya no tenemos el banner con el que salíamos siempre en cada bienvenida de inicio de programa esto por disposición se lo ha colocado a un costado así que ustedes aquellas personas que vengan a visitar Casa de Gobierno van a poder tener este pasillo libre que da la entrada a lo que es el salón blanco de Casa de Gobierno porque recuerden que aquellos que vienen a visitar pueden hacerlo vienen a visitar nuestra provincia pueden llegarse y hay una visita guiada por todo lo que es la institución haciendo referencia a lo mismo que ustedes comentaban hace unos momentos ayer hubo acuerdos paritarios con diferentes sectores nos referimos a gremios estatales frentes de gremios estatales frentes de la unión de gremios estatales de Alidad también con el servicio de la SAT IPB UPCN AT Policía que han firmado ayer y por parte de la policía también se ha llegado a un acuerdo de que se prevé un ascenso de 3.300 suboficiales con este acuerdo paritario de 100.000 pesos que va a ser en dos partes en el mes de mayo junio y se prevé una próxima reunión para agosto también se ha acordado el pago de 25.000 pesos que va a ser el aguinaldo que se estaría pagando el 20 de junio estas fueron las declaraciones de Regino Amado muy bien muchísimas gracias a ver muchísimas gracias Javi creo que hoy bueno hay reunión los ministros van a estar con el gobernador vamos a volver seguramente con más actividad en un ratito nada más muchas gracias menos frío hoy no hoy está sí justamente hablábamos en un grupo de whatsapp de aquellos que nos levantamos muy tempranito y hablábamos que sí que no estaba tan fría la jornada no sé cuántos grados se está haciendo la verdad no he chequeado hoy 12 12 12 5 o 6 más que ayer en realidad arrancamos mejor 8 8 más que ayer sí porque si que ayer nos tuvimos 4 grados sí comenzamos con 4 no me acuerdo 4 y pico 4 o 5 grados arrancamos ayer después más o menos 7 de la mañana 6 grados pero sí bueno gracias Javi en un ratito estamos nuevamente contigo muy bien es tu próximo contacto bueno tenemos novedades con pagos ahora también atención porque vamos a hablar del boleto para jubilados pero ahora Mariana la vamos a hacer trabajar volvió y la vamos a hacer trabajar no está Peti bueno Mariana así es igual en unos minutos si quieren les digo también el tiempo para que cumplimos con todo hoy cobran los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo los DNI terminados en número 9 con relación a la asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo DNI terminados en 9 también cobran en la jornada de hoy asignación por embarazo cobran hoy los DNI terminados en 8 asignaciones de pago único todas las terminaciones de DNI desde el 7 al 10 de junio también van a cobrar las asignaciones familiares de pensiones no contributivas en los DNI terminados en 9 y las prestaciones por desempleo van a estar cobrando en la jornada de hoy los DNI terminados en 0 y en 1 muchas gracias vamos a volver sobre el tema del boleto que es tan importante una ayuda para los que menos cobran en la República Argentina en el caso de los jubilados y esta posibilidad desde el Estado bien bueno si se ha anunciado que el próximo lunes 3 de junio se va a reanudar la entrega de este beneficio para los jubilados estamos hablando del boleto gratuito y para ello vamos a escuchar las declaraciones del Secretario de Transporte de la Provincia Vicente Castro Nicastro perdón vamos a precisamente a proceder a reanudar el proceso de entrega a partir del próximo lunes 3 de junio vamos a hacer durante la semana del 3 al 7 de junio la entrega de los boletos correspondientes a los meses de junio julio y agosto es decir todos estos van a estar en vigencia hasta el 10 de septiembre próximos sobre esto como venimos haciéndolo regularmente vamos a entregar en el Complejo Belgrano los boletos correspondientes a los jubilados de San Miguel de Tucumán y el resto el interior de la provincia va a estar a cargo como viene haciéndose también en los últimos operativos a través del Ministerio de Interior vamos a proceder a hacer la entrega como venimos haciendo también en función de la terminación de los DNI de los jubilados desde el lunes 3 aquellos DNI terminados en 0 y 1 el 4 terminados en 2 y 3 miércoles 5 4 y 5 jueves 6 DNI terminados en 6 y 7 y el viernes 7 DNI terminados en 8 y 9 el horario de entrega va a ser como siempre de 7 a 13 horas reitero en el Complejo Belgrano y en esto quiero resaltar que es de 7 a partir de las 7 y como siempre invito y recomiendo a los jubilados que no vayan mucho antes sobre todo teniendo en cuenta las temperaturas de estos días porque realmente no hace falta que vayan con antelación porque realmente salen desocupados rápidamente al margen de esta de esta información quiero también agregar que en esta ocasión se van a hacer durante esta semana el operativo va a estar enfocado exclusivamente a la entrega de los boletos esto es no se van a admitir durante esta semana inscripciones o modificaciones a los boletos que ya están para eso para hacer eventualmente nuevas inscripciones está habilitada la página pueden hacerlo desde este momento en realidad viene habilitada desde hace unos días pueden pedir aquellos que por alguna circunstancia cualquiera fuere que no haya solicitado todavía el beneficio pueden hacerlo a través de la página jubilados pueden entrar en cualquier momento repito a partir de este momento y solicitar nuevos beneficios para aquellos que no hayan ingresado todavía bien ahí estábamos escuchando la palabra de Vicente Nicastro hablando de la distribución entonces de los boletos gratuitos y voy a hacer una acotación para el resto de los departamentos de la provincia de Tucumán es decir para el interior bueno de la distribución se va a hacer cargo justamente el Ministerio del Interior y de ello van a estar informando en cada comuna y en cada municipio respectivamente bien también hasta el 27 hay tiempo a través de la página esto es importante porque hay mucha gente que no lo había sacado digamos la posibilidad del beneficio así que claro cada vez se ajusta más indudablemente pasa a ser una necesidad así que hay tiempo pero se hace vía online no como en otras oportunidades en el Complejo Belgrano a partir de la semana que viene bien y ahora sí vamos con Mariana porque queremos saber cuánto es que tenemos de temperatura a esta hora en la provincia de Tucumán y qué es lo que nos espera en esta materia de tiempo para el Jardín de la República en el resto de la jornada 12 grados y 5 décimas la temperatura en este momento en San Miguel de Tucumán la humedad es del 89% con una presión de 960 hectopascales y vientos desde el norte a 5 kilómetros por hora se espera que la máxima alcance los 17 grados pero por la tarde y en la noche podrían presentarse algunas lluvias aisladas lo que sí hay que destacar que a partir de mañana habrá un importante descenso de la temperatura que se va a mantener hasta el fin de semana con mínimas que van a estar rondando los 8 o 7 grados y máximas que no van a superar los 13 por ejemplo el viernes pero para el fin de semana máximas de 10 y de 12 grados así que bastante fresquito se va a venir el fin de semana bien entonces lluvias aisladas a partir de esta noche durante jueves y viernes también exactamente por lo menos para el jueves anuncian lloviznas para todo el día y el viernes por lo menos en la mañana se esperan lloviznas también bueno a prepararnos entonces para ellos sobre todo para los que salen muy tempranito los chicos al colegio bien abrigados sigue la campaña de vacunación antigripal están alentando este es el momento el doctor Ferrer Contreras en el vacunatorio de la familia cerca del parque Avellaneda por avenida Mate de Luna también instó a esto si bien hay casos de gripe el tema de la influenza a no abandonar o a no descartar tampoco aquellos que tienen que ponerse las dosis de refuerzo para el COVID y todo lo que tiene que ver con la prevención de la bronquiolitis que en estos en estos meses es importante sobre todo para los más pequeños así que bueno a tratar de por supuesto no exponerlo si no es necesario y cuidar la salud de los más pequeños y también de los adultos aunque los adultos por ahí ya no salen con tanto frío ¿no? Sí, bueno Marce ya que estamos hablando entonces de las enfermedades simplemente recordarle al personal esencial que se siguen colocando también las vacunas contra el dengue ¿no? estamos hablando para la policía la seguridad los docentes esto es optativo para la gente que lo precise están las vacunas obviamente a disposición en los diferentes vacunatorios para todas aquellas personas que deseen inocularse contra el dengue recordemos que si bien es cierto descendieron los casos de dengue todavía todavía es necesario tener todas las precauciones pertinentes para no enfermarse ¿sí? y obviamente que la gente que se vacune si se llega a enfermar no va a correr peligro de muerte así que es indispensable también tener en cuenta esta información las vacunas totalmente gratuitas contra el dengue y otra cosa Marcelo para los esenciales reiteramos para los esenciales son los que compró el gobierno para policía sectores de salud y también de educación que además el último fin de semana en el 107 hubo una vacunación masiva así que bueno es voluntario tal cual Marcelo es voluntario también y bueno vamos a cambiar de tema y también voy a resaltar una información súper útil porque recordemos que el próximo sábado 25 de mayo se conmemora un nuevo año de la formación del primer gobierno patrio razón por la cual en toda la Argentina es feriado y muchos tucumanos nos estamos preguntando que va a pasar con el comercio como va a trabajar el comercio el fin de semana a lo que voy a contestar que ayer la cámara de comercio de San Miguel de Tucumán dio a conocer el cronograma de trabajo para este fin de semana ahí lo tenemos en pantalla los horarios del feriado nacional del 25 de mayo el viernes voy a destacar que va a trabajar normal si de 9 a 13 horas y de 17 a 21 horas mientras que el sábado va a estar totalmente cerrado el comercio no se va a trabajar y se van a retomar con las funciones de trabajo el día lunes 27 de 9 a 13 y de 17 a 21 horas muy bien vamos rápidamente al deporte vamos a hablar de River de una presentación jugó mal realmente River la noche los cambios desde Micheli peor y los tiros desde el punto de penal ¿qué pasó Marce? bueno ahí está Mariana si vino para eso es la verdad porque mañana no va a venir va a tener todo ya no va a venir mañana va a parar el gimnasio bueno Mariana adelante muy malo el último comentario pero sí hay que decir que River lamentablemente para los hinchas de River quedó eliminado de la Copa Argentina en el marco de los 16avos de final partido que se jugó anoche frente a Temperley en Mendoza con Gallardo nos iba bien en Mendoza bueno eso es de no voy a decir mejor el concepto porque va a quedar un poco feo diga diga ahí vemos las acciones del partido un partido que se le complicó a River porque Temperley si bien con sus recursos fue a plantarse a River creo que ellos buscaban justamente llegar a la definición por penales era uno de las posibilidades sí 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 totalmente creo que Temperley hizo un partido muy inteligente para enfrentar a un River que no pudo resolver justamente desde acertando sobre todo en el arco ahí vemos el primer gol de Ezequiel Barco golazo diga no diga gol gol yo no lo quiero tanto a Barco les digo pero bueno fue un golazo fue un golazo y de pelota parada lo cual indica también lo complejo que fue el partido para River que es justo así igual les digo que durante varios pasajes del partido yo lo noté un tanto sobrador a varios de los jugadores al equipo a la actitud estuvo como que Temperley era poco y después nos terminó dejando afuera les digo sí 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 para Temperley fue el partido de su vida sin lugar a duda esta clasificación además hay que decir que llevaron una muy buena cantidad de público y el empate de Temperley con un verdadero golazo le digo que esto es de Champions más o menos le digo se convirtió en el Manchester Temperley por un momento Fernando Martínez fue quien puso el 1 a 1 a los 92 para llevar la definición del partido a los penales en donde se hizo muy fuerte el arquero Rago arquero de Temperley atajando dos de los penales hay que decir que Armani no atajó ninguno arquero convocado nuevamente por Scaloni para la selección no es tan malo que no ataje digamos penales es otra cosa pero ahora le digo algo de Michelli lo saca a Borja que es el goleador después lo pone a Fonseca el segundo 5 porque estaba jugando Villagra para cuidar un empate ante uno una diferencia de uno a cero frente a Temperley no es lo que River debía hacer debía tener la pelota y tratar de conseguir el segundo y la diferencia de categoría en teoría indicaba eso pero bueno vamos a esto a la definición por penales Francisco violentos disparos muy bien empateando los jugadores de Temperley la verdad que sí Facundo Colidio marcó para River ahí teníamos el 1 a 1 luego Pedro Souto muy buenas las definiciones incluso el único que erraron la tiró afuera solo Ezequiel Barco y Ataja Rago la maldición de la cancha de Atlético le digo sí 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 Jorge Scolari también marcó para Temperley y luego Santiago Simón para River tenemos después el gol de Ibañez que fue el único que pateó afuera para Temperley y Agustín Santana tenemos acá la definición de Luis López el animal el animal le dicen sí 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 muy bien ahí tenemos el gol de Juan Pablo Segovia para Temperley y el último de Héctor Martínez que ataja nuevamente Juan Rago el arquero de Temperley para la felicidad absoluta de los jugadores de la gente que llegó de la gente que cantaba muchísimo hay que decirlo la gente de Temperley se escuchaba muchísimo como cantaban sobre todo sobre el final y luego de los festejos tenemos algunas declaraciones de los protagonistas Fernando Martínez autor del gol también el arquero Rago y por el lado de River Milton Casco y la verdad no sé qué decir tenía mis mejores sueños me imaginaba esto la verdad que no sé fue eso agradecerle a Dios y nada gracias a Dios es una emoción tremenda yo te veía festejar el gol a puño cerrado también lo hiciste de esa manera frente a gimnasia y tiro pero contame la jugada del gol fuiste creyendo que podía caerte la pelota y la verdad el gol en el festejo es un desahogo de todo lo que vengo peleando ya hace bastante como dijiste fui a gimnasia fui a central jugué pocos partidos me tuve que ir a Uruguay y siempre buscando la manera de hacer esto que es lo que amo pero la verdad es un desahogo a todo el esfuerzo que hago y el gol la verdad que ya me había quedado una en la anterior se la quise dar a Tico me cagó a putear el animal me dijo que le pega al arco y en el lateral vi que podía cabecear porque estaban adelante mío Luis y Juan que son dos tanques y cuando cabeceo la vi de arriba y me salió tirarme no sé una chilena una bolea no sé llamalo como quiera salió una cabriola hermosa no lo que sé ni lo vi ni escuché nada la verdad que caí vi que escuché va en realidad que el gol y salía festejado porque ni vi como entró nada la verdad que sí lo digo con toda la humildad del mundo pero le había dicho a mi compañero que íbamos le había soñado que íbamos a ir a penal y iba a atajar dos le prometí y a más de uno se lo pude contar y la fuerza me la da mi familia que están ahí siempre no solo acá los que están en Bolívar los que están en Mar del Plata mucha gente que me ha mandado su apoyo y este premio para ellos fue amargo pero bueno no esperábamos este resultado creo que el Tempel se paró bien de nueva cancha creo que nos cortó el circuito de juego y bueno no pudimos fluir como lo hacemos siempre y bueno se encontraban con ese bueno final que le dio la oportunidad de llegar a los finales ¿qué faltó? vamos a ser un poco más profundo un poco más de juego creo que por ahí no encontramos ese espacio que sabemos encontrar pero bueno como te digo es para seguir trabajando así que tranquilidad Milton ¿entiende que le jugó de igual a igual en este caso Tempel y que el partido del trámite había sido parejo o que merecían más ustedes? no yo creo que nosotros fuimos contendientes creo que manejamos la pelota mucho tiempo pero por ahí no encontramos los espacios a las espaldas de ellos creo que por ahí suele hacer River y bueno por ahí creo que eso fue lo que nos faltó un poco Milton ¿cómo iban definiendo quiénes pateaban los penales? ya estaba todo hablado más o menos así que fue como iban saliendo los chicos ¿se practicó la semana? no, no o sea de vez en cuando por ahí se ponen a patear los chicos pero no específicamente para este partido ¿qué dijo el técnico? no, no nos dio tranquilidad que bueno era un golpe duro o sea que no esperábamos como te dije recién pero bueno tenemos muchas cosas por delante esta institución no deja lamentarte así que bueno tenemos que preparar para lo que viene ya luego del batacazo de Temper y hay que decir que en la siguiente instancia de la Copa Argentina va a estar midiéndose con Mitre de Santiago del Estero en octavos de final muy bien gracias Mariana y la alegría lo que atraviesa un jugador de fútbol teniendo en cuenta por ejemplo Martínez que hizo el gol el golazo frente al River habiendo pasado por algunos equipos de primera en Argentina no habiendo tenido suerte se fue a Uruguay volvió para jugar en Temperley volvió para jugar en otra categoría pero es así la vida muy difícil y lo escuchaba el arquero también porque son muy distintas el poder adquisitivo los contratos de lo que cobran los jugadores de ascenso con respecto a lo de primera división y habla las claras por supuesto de esto ¿no es cierto? de soñar un resultado de hablar de que en lo deportivo se puede igualar así que es lo lindo que tiene la Copa Argentina le tocó a River quedar afuera tal vez mucho tiempo antes de lo pensado pero de todas maneras el espíritu del torneo pasa por ahí Temperley lo va a festejar e indudablemente quedará para la historia ¿sabía que? Temperley fue creo que el único equipo de fútbol argentino que tuvo un arquero sordomudo vino a jugar acá con Atlético y San Martín en el Nacional B el apellido era KC era un arquero sordomudo para poner un matiz digamos dentro de lo que también Temperley ha dejado en la historia sobre todo del fútbol en Buenos Aires la inclusión la inclusión que es tan importante bueno gente ha llegado el momento de la primera pausa de esta jornada de miércoles pero no nos vamos a ir sin antes agradecer como siempre a la gente que nos viste en mi caso Luján Design me ha vestido hoy me encantó yo aproveché que hoy no hacía tanto frío digo me voy a ir un poquito desabrigada me encantó esta ropita así que bueno muchas gracias a Luján de Galería Florida local 18 la pueden encontrar en San Martín 447 bueno se viene el día del padre ya no si falta muy poco así que Marder Hombres es la opción para calidad en la relación por supuesto con respecto a precios a promociones así que gracias a Marder Hombres por acompañarme en todos los ciclos televisivos y ahora si nos vamos a la pausa ya volvemos con más de Tucumán con todo Marder Hombres Marder Hombres 6 o'clock 6 o'clock already I was just in the middle of the dream I was kissing Valentino by a crystal blue Italian stream but I can't be late but I don't have to run I don't have to run day it's just another manic Monday I have to catch an early train got to beat a whip at night and if I had an airplane and if I had an airplane still couldn't make it on time cause it takes me cause it takes me so long just to figure out what I'm gonna wear blame it on the train but the bus is already there it's just another manic Monday I wish it was Sunday cause that's my Monday I don't in Todo Pasa tus tardes son diferentes con entrevistas a destacadas figuras de la cultura la salud la política el deporte y la sociedad tucumana con Laura Trejo te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos informarnos y pasar una tarde diferente siempre en América Tucumán los lunes de 21 a 22 horas palabra autorizada en vivo con Daniel Fernández y un gran equipo periodístico la cobertura de San Martín y Atlético Tucumán todo sobre la selección argentina rumbo a la Copa América polideportivo con corresponsales y protagonistas en todo el país palabra autorizada siempre por América Tucumán estamos acá con la arquitecta Ocampo quien es la responsable de un plan muy ambicioso de accesibilidad que tiene que ver con mejorar las veredas hacer las rampas necesarias para todas las personas que tengan discapacidad también para los adultos mayores y para el vecino estamos con un un frentista un dueño de la propiedad en donde se está haciendo cargo de su vereda le pedimos inmediatamente lo hicieron lo está haciendo un fin de semana para no alterar el normal funcionamiento de los días hábiles queremos que todos los vecinos y vecinas nos ayuden en esto que es recuperar nuestras veredas para cuidar a nuestra gente así que bueno esto recién comienza pero vamos por el camino correcto en américa tucumán noticias te informas de toda la actualidad política económica deportiva social y cultural de tucumán con guillermina fernández lo haces y cecilio lampasona te esperamos de lunes a viernes a las 19.55 para terminar la jornada juntos bien informados y en familia siempre en américa tucumán equipo de noticias con mariano yese lunes a viernes a las 21 por américa tucumán dinámica participativa plural e inclusiva en la legislatura de tucumán escuchamos debatimos y legislamos en representación de los tucumanos y las tucumanas seguí las actividades de los parlamentarios en www.legislaturadetucumán.gov.ar miguel acevedo vicegobernador honorable legislatura de tucumán equipo de noticias con mariano yese lunes a viernes a las 21 por américa tucumán ahora tu casa es súper porque contratando el combo internet más televisión hd te llevas mio.tv tu plataforma streaming gratis por dos meses y además la instalación 100% bonificada dale llama ahora al 0810 222-2323 o ingresá en superconectados.ar y llená tu casa de entretenimiento super conectados con vos sigo banco chat ya tenemos el 10 está confirmada la transferencia ahí estoy consultando por chat igual no creo que te den bol esta hora olvidate te contestan en un toque a cualquier hora ahí estoy consultando un saldo parece que ya lo transfirieron vamos 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 ahora con macro dirigís todo por chat hace tus operaciones y consultas de manera más fácil rápida y segura macro el primer banco que te permite operar desde tu whatsapp con macro tenés banco chat pensá en grande pensá en macro pensá en macro.com.ar en todo pasa tus tardes son diferentes con entrevistas a destacadas figuras de la cultura la salud la política el deporte y la sociedad tucumana con Laura Trejo te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos informarnos y pasar una tarde diferente siempre en América Tucumán el gran desafío de la Argentina y la gran oportunidad está en la transición energética en contexto de cambio climático este es un espacio de diálogo de debate entre todos los actores de la sociedad civil empresas políticos economistas académicos y organizaciones ambientalistas transición 2030 con Cata de Lía este domingo a las 17 por América Tucumán en Trendy pasamos la siesta del sábado conociendo lo mejor de la moda y las tendencias del momento con Leila Hassan te esperamos todos los sábados a las 14 30 para estar actualizados y a la moda siempre por América Tucumán la mejor comida casera y saludable está en Inti menúes artesanales para disfrutar diariamente también podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos elaborados en su propia cocina libre de gluten te esperamos en Monteagudo 420 llamanos al 431 4087 o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98 en América Tucumán Noticias te informas de toda la actualidad política económica deportiva social y cultural de Tucumán con Guillermina Fernández Loacés y Cecilio Lampasona te esperamos de lunes a viernes a las 19.55 para terminar la jornada juntos bien informados y en familia siempre en América Tucumán ¡Gracias! 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 Ya de las 8 de la mañana buena música por supuesto ¿cómo para? levantar el ánimo me gusta mitad de la semana Marcelo vamos encaminándonos al fin de me parece genial muchas gracias al musicalizador la música inspira ¿no? el niño no le da ganas si usted escucha y es terapia también exactamente así que bueno reiteramos porque también hay algunos llamados con respecto al tema del boleto para los jubilados el boleto gratuito recién el 3 de junio atención y a no ir antes porque esa va a ser la semana desde el 3 hasta el 7 la semana de entrega de los boletos en el complejo Belgrano en la capital y como dijo Carla el Ministerio del Interior los distribuye en el resto de la provincia así que bueno y tiene también hasta el 27 pídale usted a un sobrino a un hijo a un nieto que le haga los trámites si no lo tiene aún porque se lo puede gestionar pero solo a través de la página en la Secretaría de Transporte de la provincia así es escuchábamos recién la palabra del señor Vicente Nicastro Secretario de Transporte de la provincia él advirtió que durante la distribución en el complejo Belgrano esto para San Miguel de Tucumán lógicamente no van a estar recepcionando consultas ni van a estar llevando a cabo modificaciones solamente los trámites se van a hacer a través de la página web y las inscripciones también hasta el 27 de marzo muy bien vamos ya con invitado en el piso Germán que tal doctor como le va buen día como se está tomando entre los abogados laboralistas esta ley ómnibus ley base como la toman ustedes primero está el decreto que ya tiene algunas cosas que están vigentes bueno el decreto en lo laboral todavía no está vigente por el tema de las medidas cautelares que han habido y todavía no se están resolviendo en la corte perdón pero esa cautelar es para esos casos no para todos es para el DNU tiene varios capítulos el capítulo laboral es el que está específicamente por el momento suspendido la como lo están tomando los abogados laboralistas bueno la verdad que el derecho laboral ha sido un gran avance en la Argentina y nosotros como abogados laboralistas y como representantes de trabajadores la verdad que vemos que es un retroceso para los derechos de los trabajadores que ya estaban adquiridos es todo un tema porque pone en un desafío a bueno a rediseñar y a repensar todo este derecho del trabajo y como mediante otras herramientas que podrían surgir defender los derechos de los trabajadores y también por qué no de los empleadores que bueno no todos podemos decir que son que son malos o que tienen o que no cumplen con la ley pero también defender a ambos en este sentido claro la cuestión ahora por ejemplo mira tiene el tema de la citricultora ayer vino el dirigente de la citricultora y decía que por ejemplo no le daban las condiciones que conviene en el piso en el suelo más que piso que ellos tenían que llevar su vianda es como que como se realiza porque esa es otra realidad del derecho laboral porque normalmente el derecho laboral se lo plantea en las cuestiones del empleado estable no de aquel transitorio como analizan ustedes eso cuando se plantean estas cosas bueno justamente la ley de contrato de trabajo y también la ley de trabajador agrario prevén todo este tipo de situaciones de brindarle al trabajador en el caso de los cosecheros o en el caso de otros trabajadores que estén en el ámbito rural de brindarle las condiciones de higiene y seguridad de alimentación en el caso de que estén ahí de que sean decorosas y dignas para el trabajador ahora si eso no se le da una posibilidad de una sanción o poder de alguna forma compeler al empleador que lo cumpla bueno va a ser muy difícil que se lo haga ¿pero cómo se lo puede intimar? bueno todo lo que está pasando con la ley ómnibus y con todas estas reformas es justamente quitarle o no poder al empleador decirle mirá estás incumpliendo con esto vas a tener una sanción en las multas todas esas multas y sanciones e incumplimiento que podría tener ya no van a ser sancionados entonces frente a eso si provoca un estado de posible de posible incumplimiento o fraude frente a la ley pero lo que usted me está diciendo esta nueva ley está diciendo a los trabajadores vayan que Dios los ayude lo pueden correr no tienen derecho a nada usted está planteando eso lo que estoy diciendo es que por ejemplo si no sancionamos el trabajo en negro y también estamos viendo cómo el estado se achica el ministerio de trabajo ya no es tal quién va a velar por los derechos de los trabajadores quién va a controlar que no sé que no tengamos trabajadores en negro y además si lo existieran y no fueran controlados cómo lo sancionamos o evitamos eso si no existe la multa o no existe una sanción para el empleador que lo haga es todo es todo un tema pero la justicia no interviene directamente sí la justicia interviene pero ya se vuelve una cuestión de que sí una cuestión de costos entonces es mucho más barato va a ser mucho más barato tener un trabajador en negro que tener un trabajador en blanco o sea no registrar la violencia es mejor tenerlo en blanco que en negro pero sí la cuestión son los impuestos que se le aplican a los empleadores por tener un trabajador ese es el tema porque ese es el costo real ahora la multa de sanción viene frente a un incumplimiento a estos impuestos entonces si nosotros sacamos esta multa el trabajo negro va a ser existente el gran problema normalmente para contratar o dejar fijo el empleado es el sistema de indemnización por ejemplo hay casos hay casos como en prensa que son 6 meses usted trabaja el día 1 para dejar el asesante el día 2 tiene que pagar los 6 meses de preaviso es un convenio especial el de preaviso el contrato de trabajo incluso lo dice pero la cuestión es en el resto de las actividades usted sabe que tiene el problema el gran problema que han tenido que tuvieron o que tienen los empresarios es ese normalmente son las indemnizaciones a veces hay gente que vende su negocio para pagarle a un empleado la indemnización eso pasa en Tucumán no es que le estoy contando que he visto una película pasa en Tucumán doctor pero sobre eso le quiero hacer una precisión los empleadores que sufren esto son realmente los empleadores más chicos que sin duda alguna se ven digamos siempre cortan por el hilo más delgado y empiezan con incumplimiento frente al trabajador pagan muchos impuestos y frente a esto incumplen y si es verdad se encuentran frente a una situación de debilidad frente al trabajador porque hay incumplimiento por parte de él cualquier persona que incumpla frente al otro está en una situación de vulnerabilidad o de un posible ataque ahora o de un posible reclamo digamos en este sentido ahora hablan de la industria del juicio en Tucumán la industria del juicio según la última encuesta de permanente de hogares que hizo el INDEC en Tucumán entre personal activo económicamente estamos hablando de bonos tributistas de otros que también hay algunos trabajadores que están bajo ese régimen y trabajadores que están efectivamente registrados estamos hablando de casi 850 mil personas sin tener en cuenta las personas que no están registradas al día de hoy en tribunales hay 500 demandas laborales entre esas 500 demandas laborales sin tener en cuenta que enero no se trabaja y que tenemos julio en la feria o sea que en este lapso de estamos hablando 3-4 meses tenemos 500 demandas de esas hay un montón que hay que filtrar y te quedarían un poco menos porque hay algunas que son convenios no son propiamente un juicio y hay ejecuciones de fiscales y demás pero nos quedamos con las 500 no estamos hablando que no supera casi es el 0,6% de la población activa económicamente que está trabajando entonces la industria del juicio de la que estamos hablando no es tal y entonces ¿por qué? ¿por qué esa es imaginario popular del inutile del juicio? como le trata usted lo plantea según imaginario popular yo no sé si es un imaginario popular hay hay algunas cuestiones son son temas que muchas veces se instalan para instalar otros si hay situaciones no hay que dejar de decirlo que en donde por ambigüedades de la ley y cuestiones muy puntuales que estoy hablando como el caso de los call centers se generó una industria del juicio hoy ya la corte suprema lo 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 revertyó ya estableció un parámetro como seguir hay un nuevo convenio pero era una cuestión legal que debía ser zanjada hoy ya se encamina si había una industria ¿por qué creo que muchas veces se instala y porque en este país están buscando inversiones y buscan reducir los costos a costa del trabajar doctor siguiendo un segundo más sobre esto había una leyenda popular en la calle vuelvo a hablar de leyenda que había uno o dos estudios grandes de abogados que los compraban a los otros juicios era mucho más fácil venderle un abogado chico le cedía el otro le vendía prácticamente su honorario a los grandes grupos a los grandes abogados ¿es leyenda o pasó en Tucumán? en los juicios civiles si se si se ceden carteras de juicio específicamente en laboral no se puede hacer esto porque no se puede ni siquiera ceder la posible indemnización del trabajador porque está prohibida por la ley justamente para evitar este comercio que sea que se comercie con la indemnización del trabajador en el ámbito civil si suele venderse carteras de juicios a otros estudios el tema de las mujeres embarazadas ¿novedades? ¿cómo está esto? ¿se avanza o no se avanza? bueno con la ley ómnibus no hubo una modificación sustancial a lo que es la protección del embarazo la ley de contratos de trabajo como la como la conocemos la anterior a este decreto y la ley ómnibus establece una licencia que es 90 días sigue siendo 90 días en donde modifica la ley ómnibus en cuanto a la forma de tomar esta licencia que establecía que la ley la ley de contratos de trabajo establecía que eran 45 días posteriores al parto 45 anteriores que podía reducirse los anteriores hasta 30 días y acumularlo con los 45 posteriores al parto hoy la ley ómnibus estaría permitiendo que posiblemente se reduzca la licencia anterior al parto hasta 10 días y sumarlas a los a los 45 días posteriores siempre cumpliendo los 90 días se mantiene la protección del despido por embarazo que eso es importante que la la trabajadora que ha que ha bueno ha dado a luz tiene una protección 7 meses y medio anteriores al parto y 7 meses y medio posteriores al parto que significa esta protección que si el empleador la despide en ese momento se presume que lo hizo por la cuestión del embarazo por ese hecho y lo sanciona lo sanciona diciéndole le debes un año de sueldo que sería un año de sueldo son los 12 meses más el aguinaldo que es un sueldo completo de las dos mitades ¿verdad? o sea serían 13 sueldos en ese sentido no ha cambiado lo que ha cambiado ha sido estos 10 lo que lo que si se mantiene que es muy importante que las trabajadoras lo sepan porque es una una cuestión común de consulta que siempre lo tiene lo más importante de esto es notificar a tiempo el embarazo notificarlo al empleador comunicándole la fecha probable de parto y bueno y el certificado médico que le dio su obstreta para que tome conocimiento se mantiene también la posibilidad de la remuneración que si está en blanco y está bien y está todo bien declarado va a percibir el sueldo otra vez de ANSES que es un beneficio para el empleador porque en esos 90 días el empleador no va a pagar sueldo lo va a pagar ANSES gracias doctor señores adentro ustedes muy bien gracias Germán vamos a tener en un ratito nada más los datos del tiempo de las 8 de la mañana faltan minutitos a ver si hay cambios lo cierto es que hay 18 grados aproximadamente en la máxima en una jornada que nos perdonó un poquito con el frío a la mañana pero se vienen días complicados desde el punto de vista también de lo térmico así que a prestar atención dicen que podría haber nevada en la zona de los valles así es entre el jueves viernes aproximadamente bueno supuestamente las posibles nevadas para la zona de los valles pero supuestamente también a partir de mañana cambiaría el tiempo en la provincia de Tucumán igual ya le vamos a preguntar bien a Mariana con más precisión pero en teoría mañana tendríamos lloviznas y bajas temperaturas así que a tenerlo presente a esto también bueno hay una desde el punto de vista de la justicia disposiciones que tienen que ver directamente con por ejemplo el tema de las amenazas de bomba que recuerden ustedes se produjeron una escalada en cuanto a los días y al anuncio en los medios durante el año pasado ya se ha expedido la justicia en varios de esos casos y ahora también estamos haciendo referencia a uno de un joven que bueno le aceptaron una probation así es bueno estamos hablando del caso de un joven estudiante de 17 años que fue condenado y va a tener que rezar sin económicamente este estudiante de 17 años de la escuela técnica número 3 doctor Juan Veteran ubicada en la avenida 3 al 700 hizo una amenaza de bomba el 11 de agosto del año pasado bueno esta llamada anónima al 9-11 realizada a las 3 y cuarto aproximadamente de la tarde fue investigada por la unidad fiscal de usurpaciones estafas y cibercriminalidad 2 del ministerio público fiscal y esta investigación llevó a un allanamiento el 1 de septiembre el año pasado donde se secuestraron 4 teléfonos celulares una netbook y un modem de internet y como resultado se acordó una salida alternativa una probation que estaba diciendo Marcelo para el alumno quien deberá resarcir económicamente a la institución con 75 mil pesos y cumplir con tareas comunitarias en la parroquia San José durante 3 horas semanales esto durante 6 meses y se sabe que la jueza interviniente recordó al estudiante las reglas de conducta incluyendo fijar residencias someterse al cuidado de patronato y abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas así que bueno esto Marcelo como un precedente para que los chicos al momento de realizar algún tipo de actividades como esta lo piensen dos veces porque están utilizando exactamente es un delito están utilizando los recursos del estado en el tema de seguridad en el tema judicial al momento de realizar una llamada y más si es falsa están negándole la posibilidad quizás a otras personas que están en emergencia de dar a conocer dichas emergencias así que bueno a pensarlo dos veces al momento de realizar este tipo de cuestiones de actividades bueno vamos con Mariana más deportes en la continuidad de la agenda semanal Mariana así es esta noche nuevamente habrá actividad de Copa Argentina y será del turno de Atlético Tucumán que va a estar jugando en Santa Fe exactamente en el estadio Brigadier Estanilos López de Colón frente a Gimnasia el partido va a comenzar a las 21 a 10 y hay que decir que el ganador de esta llave va a estar jugando con el ganador del partido por 16 avos entre Rosario Central y Barraca Central por el lado del decano aún no está confirmado el equipo se espera que más o menos sea parecido a los equipos que planteó Saba tanto en el triunfo frente a Boca como en la derrota ante Talleres en el partido del fin de semana Tomás Durso estaría en el arco Agustín Lagos Francisco Flores Matías Orihuela que va a jugar por el expulsado Nicolás Romero y Juan Infante en la mitad de la cancha jugarían Renzo Tesuri Guillermo Acosta Adrián Sánchez y Joaquín Pereira y adelante Mateo Coronel y Mateo Bajamich por el lado de Gimnasia se espera que haya una reiteración nuevamente del mismo equipo que por un lado le ganó a Vélez en el debut y empató con Defensa y Justicia en la fecha 2 de la Liga Profesional con Nelson Infran Juan de Dios Pintado Leo Morales Jonathan Cabral y Nicolás Colasso en la mitad de la cancha Lucas Castro Rodrigo Sarabe y Pablo De Blasis y adelante Matías Zabaldo el jugador uruguayo Rodrigo Castillo y Benjamín Domínguez para este partido que va a comenzar a las 21 a 10 entre Atlético Tucumán y Gimnasia que va a definir quién va a pasar a la siguiente instancia de la Copa Argentina Yo escuché mal tal vez el golazo que le hicieron a River anoche pasó por Gimnasia creo que lo dirigió Maradona en algún momento en algún tramo tuvo un paso un paso pequeño por Gimnasia sí 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 tuvo un paso fugaz en esa época de Maradona hubo muchos jugadores además Gimnasia estaba en complicaciones entonces muchos jugadores del ascenso llegaron en ese momento a Gimnasia también García que jugó en San Martín creo también pasó por ahí sí 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 incluso en el partido de esta noche Tomás Durso jugó en Gimnasia hasta el año pasado que es el arquero actual de Atlético Tucumán y al revés Jonathan Cabral está hoy como uno de los centrales de Gimnasia jugó también en Atlético así que será un partido con varios ex bueno gracias Mariana por los detalles que hacen por supuesto un matizo o un distinto de la información solamente en cuanto a formaciones o a cifras Ariel Osatinsky de Adiunt está ya con Germán para hablar sobre los temas principales de la mañana y fundamentalmente de la semana por un paro dispuesto a nivel nacional por la docencia Germán ¿qué tal? ¿qué tal doctor? ¿cómo le va? hola buen día ¿cómo están ustedes? bueno su visión ahora del país bueno el país es un caos tenemos pobreza por las nubes tenemos despidos de a miles no solo en el sector estatal sino que también en el sector privado una actividad económica que no para de caer la precarización que no para de subir y esa es la consecuencia de este brutal ajuste en el cual el gobierno está obviamente empecinado y nosotros obviamente empecinados en defender el salario y el trabajo y es por eso que estamos en un plan de lucha ¿y usted cómo cree que sigue la historia? bueno nosotros hoy tenemos una marcha importante por la tarde que no solamente acá sino en todo el país las universidades van a marchar van a movilizarse hoy 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 22 de mayo reclamando por un lado el presupuesto tenemos un presupuesto que está congelado prácticamente en valores del año pasado acá quiero decir que el gobierno de mi ley miente a la opinión pública usted habrá escuchado que por todos lados hay un intento de hacer creer que el presupuesto habría aumentado 270 o 300% en base a un acuerdo que hizo con la UBA y que se extendió supuestamente ahora al conjunto de las universidades esto es falso ¿por qué? porque la única parte que aumenta es la parte que corresponde a gastos de funcionamiento que es una pequeña porción del presupuesto solo 10% del presupuesto se destina a gastos de funcionamiento de esa pequeña porción el gobierno dijo acá en esta pequeña porción aumentamos 270% pero el resto de las 9 porciones restantes el 90% del presupuesto ¿cuánto es el aumento? eso es salarios docentes no docentes aumenta solamente la oferta del gobierno fue 9% Germán en este país hemos tenido ya 65% de inflación en lo que va del año y nuestros salarios aumentaron solamente 40% ni hablar del 2023 donde hemos perdido 50 puntos por eso la triste realidad de hoy es que la canasta básica está en 830.000 pesos y el salario de la docencia por debajo de 600.000 pesos así no se puede seguir y ahora la universidad de Tucumán ¿cómo están las cosas? bueno las cosas no están muy bien en el sentido de que tienen continuidad los problemas la docencia en las escuelas preuniversitarias en las facultades trabaja con sin contar con los recursos adecuados para un normal desarrollo de las actividades académicas tenemos precariedad tenemos muchos problemas con la aplicación del convenio colectivo de trabajo que hace a nuestros derechos tenemos permanentemente una negativa por parte de las autoridades a demandas básicas y esenciales que tenemos la docencia tanto en escuelas preuniversitarias como en facultades ¿cuáles son las bases? bueno por un lado la regularización por otro lado hay muchos problemas con lo que se trata ¿qué pasa? estamos hablando del cargo muchos interinos hay muchos docentes que son interinos el convenio colectivo de trabajo dice que si uno tiene 5 años más a mayo del 2016 debería ser regularizado según lo que dice el convenio colectivo de trabajo y muchas veces en estos procesos no se avanza y se mantiene en una inestabilidad al docente o a la docente otro caso cobertura de vacantes el convenio dice que cuando se jubila un docente o una docente tiene que promocionarse a los cargos que vienen por debajo esto no está siendo respetado por muchas autoridades de facultades usan esos puntos para otras cosas ¿por ejemplo? bueno no sé habrá que preguntarle a las gestiones pero lo concreto es que cuando hay que hacer una cobertura vacante según el artículo 14 se tiene que respetar lo que dice la ley que es el convenio colectivo de trabajo tiene que ser promovido quienes vienen por debajo en las categorías dentro de unas cátedras no, no, amigo no, y bueno y muchas veces lo que hacen es destinar los fondos a otras cuestiones no sé habrá que preguntarle a la gestión pero lo que nosotros vemos muchas veces es que por un lado crecen lo que son los gastos de secretaría y subsecretarías en gestiones de facultades o en el propio rectorado mientras que cuando nosotros tenemos que pedir fondos para por ejemplo viáticos salidas al campo giras elementos de protección personal para laboratorios para talleres elementos y recursos para las aulas hasta nos mandaron ahora una información de que casi no habría elementos para poder dictar la materia en las propias aulas los propios docentes tenemos que afrontar la compra de lo que son felpones y otras cuestiones para poder dictar la materia una situación realmente muy límite entonces nosotros realmente estamos en contra de esto queremos que aumenten el presupuesto por ejemplo usted me está diciendo no tengo ni siquiera ni papel ¿en qué facultades pasa eso? bueno en general en casi todas las facultades es la misma problemática nosotros tenemos por un lado un problema que tiene que ver con el gobierno nacional que es muy bajo el presupuesto con los cuales estamos funcionando y en esto quiero decir que fue mentira lo del gobierno de mi ley que el año pasado dijo que iba a mejorar la situación por el contrario estamos con los mismos problemas de ahogo presupuestario de hace décadas en las universidades y a eso hay que sumarle de que la comunidad no conoce exactamente cuál es el destino o el detalle de cuál es el destino que le dan al presupuesto nosotros podríamos aportar de qué manera los recursos se pueden utilizar pero no conocemos la información no hay un lugar donde uno puede decir bueno las autoridades a dónde destinan los fondos o a dónde van a parar pero usted me está hablando de cualquiera que son reyes las imprensiones son impenetrables usted sabe que esto no ocurre no bueno yo lo que creo es que esto es un malestar y una bronca que va creciendo por eso es el plan de lucha este que tiene tanta fuerza y tiene tanta visibilización entonces este plan de lucha no es solamente contra el gobierno nacional sino también contra la autoridad de la universidad no nosotros tenemos demandas y reclamos tanto en el plano local como en el plano nacional hay una paritaria local y hay una paritaria nacional nosotros cuestionamos la paritaria nacional porque los porcentajes que están dando de aumentos son irrisorios 8% el mes pasado ahora pretenden 9% yo me pregunto como afrontamos con esos porcentajes poder ir al almacén todos los días al supermercado con los precios que hay y la inflación que golpea el bolsillo del conjunto de la población 65% de incremento de precios 40% con suerte de aumento salarial así no se puede seguir ¿cuántos profesores están regulares y cuántos irregulares en la universidad? tenemos un porcentaje de interinos todavía bastante elevado yo me animé a decir que entre 40 y 50% siguen siendo interinos todavía pero es mucho es muchísimo sí bueno esto tiene que ver con una lentitud en dar respuesta a nuestras demandas y nuestros reclamos nosotros permanentemente planteamos de que funcione la paritaria local que podamos dar más celeridad a estos procesos de regularización pero lamentablemente vemos que las autoridades de la UNT acompañan al gobierno nacional en esta suerte de mantener un sector muy importante a la docencia precarizados y en situación de inestabilidad laboral que nosotros cuestionamos obviamente pero escúchame el interinato no debería existir usted tiene un plazo para tener interino y acá es como si le diga bueno sí se mantiene muchos años pero ahí es la responsabilidad de las autoridades que no solucionan es decir acá en la universidad lo que tenemos es cada 4 años de elecciones las autoridades que llegan muchas veces promoten que van a cambiar las cosas y vemos que los mismos problemas se sostienen de hace décadas entonces nosotros lo que queremos realmente es que esto pueda tener un cambio y una transformación y estamos dispuestos obviamente a poder impulsarlo en lo que corresponde que es el ámbito de la paritaria local pero cuyo funcionamiento muchas veces depende de que el rectorado quiera sentarse con nosotros a debatir estos temas y muchas veces eso no sucede lo importante es que hoy hay una marcha 18-30 va a salir de facultad de Derecho a clase de independencia en la lucha por la educación pública en la lucha por lograr aumento de presupuesto por una recomposición salarial queremos invitar a la docencia a los estudiantes que es muy importante al sector no docente y obviamente al conjunto de la población a la que acompaña esta lucha en defensa de la educación pública y mañana si hay un paro nacional en las universidades que se ha extendido a otros niveles también porque CETERE y otros gremios de la educación también se suman al paro del día de mañana porque realmente el ajuste no da para más y la situación es realmente insoportable gracias no, gracias a ustedes gracias a ustedes señores, una pausa muy bien, gracias Germán bueno, vamos a hablar antes de eso de lo que está ocurriendo en una ciudad muy cercana es el debate siempre en Rosario de la Frontera más de Salta que de Tucumán más de Tucumán que de Salta porque es así tengo amigos tengo profesionales colegas también en el lugar y a partir de lo que ha ocurrido que está conmocionado porque hay dos hechos Rosario de la Frontera creo que lo último gracias a Dios por lo cual tuvo la visita de muchos medios fue una etapa de suicidios de adolescentes masivo y que generó por supuesto la preocupación y la atención de las autoridades y del mundo periodístico más allá de lo que realmente vale que fue un sufrimiento de la sociedad lo que estaba pasando con esta especie de pacto pero hoy también vuelve a ser noticia por un hecho policial aberrante así es lamentablemente mucha congoja en Salta en Rosario de la Frontera por un trágico asesinato que ha dejado consternada a toda la comunidad ahí vemos la imagen de un joven de 21 años identificado como Octavio Luna que fue asesinado a manos de otro joven de 21 años y su hermana de 15 años ellos asesinaron apuñaladas a este amigo Octavio Luna y enterraron su cuerpo a orillas del río Rosario este impactante suceso tuvo lugar más precisamente el sábado en el barrio Ramón Abdala y según la investigación los tres jóvenes se encontraban alcoholizados cuando una discusión derivó en este ataque Luna este chico que estamos viendo en pantalla recibió una apuñalada en la cabeza y al intentar huir la hermana menor del agresor de 21 años arremetió nuevamente contra él y bueno de esta manera terminaron con la vida de este jovencito y posteriormente los acusados llevaron el cuerpo hasta la orilla del río Rosario en donde lo enterraron cubriéndolo de arena y ripio pero lo que llamó la atención fue que la mamá de los acusados fue la persona que los entregó porque al enterarse de lo ocurrido hizo una llamada al 911 y entregó a sus hijos a la policía que llevó a cabo la detención claro además indicó donde estaba enterrado el cuerpo por supuesto van a sufrir las dos familias porque la madre también no solo de los familiares del chico asesinado sino también el dolor de una madre tener que entregar a sus hijos después de este asesinato que les va a cambiar la vida no solo de un lado sino también del otro es tristísimo realmente lo que va a pasar con las dos familias involucradas en este hecho bueno lo cierto es que los vecinos también Marcelo estaban obviamente muy enojados y querían arremeter contra estos dos jóvenes razón por la cual la justicia los resguardó en un lugar que es destinado para gente que sufre violencia de género pero luego los tuvieron que trasladar hacia una comisaría bueno vamos al móvil rápidamente nuevo contacto con Gaby adelante te escuchamos así es nos encontramos en la terminal nueva porque este es un importante anuncio para todos los estudiantes del interior porque hay fecha límite para poder acceder al boleto estudiatil gratuito que se entrega por parte del gobierno y nosotros nos encontramos con la coordinadora Cristina Ábalos Robles quien le damos la bienvenida a este móvil en vivo bienvenida Cristina que tal mucho gusto encantada podemos hablar de la fecha límite para la inscripción de este beneficio así es hemos puesto la fecha límite para el día 31 de mayo ya que los chicos tuvieron tiempo de inscribirse febrero marzo abril y mayo así que bueno estamos más de con más de 90.000 beneficiarios y ya vamos a cerrar las inscripciones por lo tanto aquellos chicos que todavía no han podido hacer el beneficio se tienen que apurar vamos a volver a abrir para la segunda el segundo cuatrimestre para los universitarios para aquellos que puedan cumplimentar el condicionamiento de las cuatro materias aprobadas en el ciclo lectivo anterior ¿podemos recordar qué niveles alcanza este boleto? sí, como no inicial, primario secundario terciario universitario ¿cuáles son los requisitos? los requisitos son para inicial primario y secundario asistir a establecimientos públicos o privados parroquiales y para los universitarios y los terciarios o ser ingresante o bien haber cumplimentado cuatro materias aprobadas en el ciclo lectivo anterior o 70% de las carreras las materias aprobadas ¿cuánta es la inversión que hace el gobierno para poder brindar este beneficio? es muy alta en estos momentos estamos en alrededor de 1.500 millones de pesos por mes así que bueno esperamos que podamos terminar el año con tranquilidad y que los chicos aprovechen para utilizar este beneficio que viajen que estudien porque la verdad que es un esfuerzo muy grande que hace el gobernador a través de este programa ¿Hubo bajas de aquellos beneficiarios que no cumplían con los requisitos? Sí nosotros hemos hecho unas bajas unos bloqueos de tarjetas de aquellos chicos que no cumplían con los requisitos aquellos chicos que eran ingresantes por años consecutivos y no cumplían ninguna materia aquellos chicos que se prestaban el abono y algunos chicos que estaban de capital que estaban inscritos así que hemos hecho las bajas correspondientes habilitando a cada comuna y municipio para que con la lista de restricción que nosotros habíamos hecho pueda el beneficiario reclamar o hacer su por ahí algunos no habían hecho el cambio de domicilio y tenían domicilio en capital así que para que acerquen esa documentación e inmediatamente se le ha desbloqueado la tarjeta ¿Hasta este 31 de mayo dónde debe acercarse la gente para obtenerlo? todos los beneficiarios se pueden inscribir por la página nuestra de manera individual con la documentación que lo que lo que lo que corresponde digamos ya sea el certificado de inscripción o sea sea este el el certificado de estudios o bien en las comunas y municipios del interior tenemos un responsable que es donde se pueden hacer todas las todos los trámites ¿hay una página web? si hay una página web hay una página web que es boletos el instagram es boletos estudiantil interior y la página web es boletos estudiantiltuc.com boletos estudiantiltuc.com muchísimas gracias gracias a ustedes bueno teníamos toda la información entonces recordar fecha 31 de mayo al no perderse este beneficio para todos los estudiantes de los diferentes niveles que se encuentren en el interior de la provincia muy bien gracias por la información Gaby en instantes volvemos entonces si lo requerís está moviéndose de un lado a otro para llevarle por supuesto a usted las noticias y lo mejor en materia de información y también la economía así es bueno hablando de economía justamente que vamos a destacar a donde va a estar apostado hoy el mercado en tu barrio y para ello nos vamos con Mariana Herrera el mercado en tu barrio desde las 9 y hasta las 2 de la tarde va a estar este miércoles en Plaza San Martín en La Valle y Chacabuco allí van a poder encontrar ofertas sin carne pan, fruta, verduras condimentos miel, huevos productos regionales también artículos para mascotas por ejemplo algunas de las ofertas para esta jornada en el mercado en tu barrio son en panadería tortillas por ejemplo a 150 pesos facturas a 200 pesos en verdulería hay combos de 2.500 pesos que incluyen papa, cebolla, zanahoria y así diferentes productos más muy bien continuidad de la mañana adelante Germán comunicación con el doctor Jorge Castro especialista en temas internacionales ¿cómo le va doctor? buen día buenos días ¿qué tal? ¿cómo están ustedes? muy bien doctor cuénteme ¿cómo están mirando este tema con Argentina con España o Millet con España? lo primero que hay que advertir es que el conflicto entre el gobierno argentino del presidente Millet y el gobierno español del presidente socialista Pedro Sánchez tiene un límite objetivo ese límite objetivo surge del hecho de que las inversiones españolas en la Argentina son las más importantes en términos de inversión extranjera de todos los países del mundo salvo Estados Unidos ascienden a un total de más de 23 mil millones de dólares y por lo tanto es un factor de racionalidad y de limitación del conflicto que ciertamente ya está en marcha lo que es el conflicto es el hecho de que la mención del presidente Millet a la esposa del presidente Pedro Sánchez de España que ya había sido formulada por el propio Millet hace dos semanas esta vez la deciso el presidente Millet en medio de la en plena capital de España Madrid y en el congreso de Vox que es una organización de extrema derecha española que está claramente en un periodo de ascenso esto a su vez está vinculado al hecho de que toda España y en Europa en general hay un solo tema político en este momento que es la elección que va a tener lugar para cambiar la totalidad del Parlamento Europeo de Estrasburgo y que va a tener lugar el 8 y el 9 de junio de este año esto es lo que ha guisado el conflicto pero dentro de este marco de objetiva limitación que tiene la presencia extraordinariamente importante de la inversión española en la Argentina entonces usted lo ve por una parte el tema de la inversión pero por otra parte está el tema político internacional de España con la comunidad Exactamente Pero ¿Cómo sigue la historia? ¿Usted cree que Sánchez va a seguir presionando hasta que sean las elecciones? No Mire yo creo que lo que conviene en primer lugar tener en cuenta es que la política del presidente Milley nada tiene de arbitraria o personal es el resultado de una estrategia deliberada que lo lleva a hacer la expresión de una derecha rupturista con el estable nacional e internacional en la que el contenido fundamental de esta derecha rupturista es una alianza con el capitalismo tecnológico norteamericano que es el más avanzado del mundo este mismo mes la semana que viene creo que incluso Javier Milley vuelve a viajar a Estados Unidos como respuesta a una invitación que le ha realizado la alta tecnología norteamericana para participar de un foro internacional sobre alta tecnología en Silicon Valley en esta reunión va a ser parte también Elon Musk que se ha comprometido con el presidente de Milley al cual respalda plenamente a venir a Buenos Aires para realizar un foro de igual semejante al que se tiene lugar la semana que viene en Silicon Valley hay un nuevo tipo de política internacional en el mundo en esta etapa de globalización económica y de cambio tecnológico porque todo esto ocurre porque a partir de la alta tecnología norteamericana el mundo está sumergido en una nueva revolución industrial la cuarta revolución industrial por un lado y a través de su principal tecnología que es la inteligencia artificial pero doctor estamos planteando entonces dos escenarios este tema de España viene por una parte y por la otra viene el tema de Estados Unidos con la tecnología usted lo vincula como que esta tecnología también forma parte de la derecha pero claramente el presidente de Milley va a participar el mes que viene en un nuevo viaje internacional a Europa donde va a hablar porque le van a entregar un premio un centro de investigación de la derecha liberal española que lo considera Milley la principal figura mundial en términos libertarios en el momento actual al mismo tiempo Milley va a participar en este viaje en Europa de la reunión del grupo de los siete esto es de los siete países más avanzados del mundo convocado por la primer ministra Giorgia Meloni la primer ministra de Italia Giorgia Meloni que lo ha invitado a él a participar de la reunión cumbre del grupo de los siete el protagonismo internacional de Milley es un dato objetivo que conviene tomar en cuenta porque es un cambio fundamental para la política exterior argentina doctor este es un tema ya nacional doméstico usted ve que la inversión tratan de bajarla pero el dólar está aumentando ¿cómo crees que va a seguir esto mientras estamos distraídos con el tema internacional? mire yo no creo que el tema internacional constituya una distracción es el principal objetivo de la Argentina y de los distintos países del mundo en este momento no hay nada más importante que esto que está ocurriendo en el sistema internacional que el protagonismo que ha adquirido el presidente Javier Milley para usted esto lo dice de lo nacional por supuesto el mundo está absolutamente integrado la revolución de la técnica se ha completado las elecciones norteamericanas de este año en la que lo que aparece cada vez más probable que el próximo presidente de Estados Unidos sea Donald Trump sin duda estas elecciones que van a tener lugar el 5 de noviembre de este año son el acontecimiento mundial más importante del sistema global actual doctor Jorge Castro le agradezco muchísimo la gentileza para este diálogo hasta luego encantado gracias señoras muy bien gracias Germán vamos a la pausa pero antes pero antes anuncios importantes para todos los tucumanos especialmente que quieren recuperar el cabello y renovarse totalmente porque en Tucumán está High Recovery que es la empresa líder en recuperación capilar en América Latina y en Europa y tiene un tratamiento que es súper efectivo y potente para recuperar el cabello estamos hablando del microtransplante capilar pelo por pelo vos podés aprovechar esta oportunidad te ofrecen la primera consulta totalmente gratis esto en Balcarce 485 para no perderse esta oferta espectacular de High Recovery en la provincia de Tucumán muy bien vamos a la pausa tenemos más después de los anuncios comerciales ¡Suscríbete al canal! 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 Chiquitita, dímelo tú, en mi ombra aquí llorando, cuenta conmigo ya, para así seguir andando, tan segura te conocí, y ahora tu ala que trata, me duele verme llorar, déjame la gritar, yo la quiero ver cuidarla. Chiquitita, sabes muy bien, que las penas vienen y van de desaparecer, otra vez vas a bailar. Ahora, tu casa es súper, porque contratando el combo internet más televisión HD, te llevas Mio.tv, tu plataforma streaming, gratis por dos meses, y además la instalación 100% bonificada. Dale, llama ahora al 0810-222-2323 o ingresá en superconectados.ar y llená tu casa de entretenimiento. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loáces y Cecilio Lampasona. Te esperamos de lunes a viernes a las 19.55 para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Los lunes, de 21 a 22 horas. Palabra autorizada. En vivo, con Daniel Fernández y un gran equipo periodístico. La cobertura de San Martín y Atlético Tucumán. Todo sobre la selección argentina rumbo a la Copa América. Polideportivo, con corresponsales y protagonistas en todo el país. Palabra autorizada. Siempre por América Tucumán. Estamos acá con la arquitecta Ocampo, quien es la responsable de un plan muy ambicioso de accesibilidad que tiene que ver con mejorar las veredas, hacer las rampas necesarias para todas las personas que tengan discapacidad, también para los adultos mayores y para el vecino. Estamos con un frentista, un dueño de la propiedad, donde se está haciendo cargo de su vereda. Le pedimos, inmediatamente lo hicieron. Lo está haciendo un fin de semana para no alterar el normal funcionamiento de los días hábiles. Queremos que todos los vecinos y vecinas nos ayuden en esto que es recuperar nuestras veredas para cuidar a nuestra gente. Así que bueno, esto recién comienza, pero vamos por el camino correcto. La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud, porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Asociate vos también. Borealsalud.com.ar En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16. Para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. Los lunes de 21 a 22 horas. Palabra autorizada. En vivo con Daniel Fernández y un gran equipo periodístico. La cobertura de San Martín y Atlético Tucumán. Todo sobre la selección argentina rumbo a la Copa América. Polideportivo. Con corresponsales y protagonistas en todo el país. Palabra autorizada. Siempre. Por América Tucumán. Este albergue que tiene instalaciones como son 70 camas. Dividida en dos partes. Una para varones. Otra para mujeres. Y luego también aquí a la noche se va a ofrecer un plato de comida caliente. Y también a la mañana van a salir con un desayuno que se va a ofrecer en este albergue. En las noches frías, cuando la temperatura es bajo cero grado, difícilmente se puede dormir una vereda. Y se corre el riesgo también. Que Dios y la Virgen no quieren de poder fallecer. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Llegó Banco Chat. Loco, queda poco. Necesito un refuerzo. Ya te lo conseguí, ahora te lo transfiero por chat. Dale, que estoy en tiempo de descuento. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés Banco Chat. Pensa en grande, pensa en macro. Pensa en macro.com.ar Y acá estamos nuevamente en Tucumán con todo. Ya me encuentro en el living con invitados. Y vamos a darle la bienvenida a él. Estamos hablando de un actor, de un director teatral, Benjamín Tanure. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Benjamín? Buenos días. Buen día, muy bien. Contento de estar aquí nuevamente. Contentos de recibirte. Y me encanta. Déjame que haga una aclaración antes de comenzar de lleno con la entrevista. Me encantó tu atuendo, la remera de Manuel Belgrano. Ese prócer que tanto amamos los argentinos, creador de nuestra bandera. Impresionante. Me encanta porque siempre también se ve en la calle por ahí gente que usa, qué sé yo, alguna bandera de los Estados Unidos o de otros lugares. Y qué mejor que portar, ¿no? Una indumentaria que tenga que ver con uno de los próceres más importantes que tenemos. Y con mucho orgullo, por cierto. Y con mucho orgullo. Yo, de hecho, tengo entendido, Benjamín, que nos venís a traer una invitación muy especial que tiene que ver justamente con este prócer. Exactamente. Bueno, estamos en una época que nos acercamos al 20 de junio. La fecha en que recordamos la creación de la bandera, que lo recordamos a Manuel Belgrano. Y como grupo de teatro estamos ofreciendo para escuelas, para establecimientos educativos, una obra justamente de Belgrano que se llama Belgrano en Celeste y Blanco. una comedia teatral histórica para chicos desde el nivel inicial hasta la primaria. Que la idea es contar de la vida de Belgrano, de su vida adulta, o sea, ya cuando está aquí de vuelta en Buenos Aires, luego de haber estudiado en España. Y sus distintos hitos, sus distintos acontecimientos importantes, con música, con actuación, con mucho color, con mucho humor. Y también para que, bueno, de una manera más fácil de llevar el mensaje que los chicos aprendan historia, ¿no? Bien, y te hago una consulta. O sea, vos nos estás contando un poco la sinopsis de la obra. Es decir que la gente va a aprender, si es que todavía no lo hizo, mediante esta obra quizás un poco de historia con respecto a Manuel Belgrano. Pero ahí también ustedes quizás dejan asentada la creación de la bandera. O sea, ¿se puede ver todo eso? Sí, sí. Esta obra que es de un santafesino, que se llama José Ignacio Serralunga, transita todos los momentos más importantes de la vida de Manuel Belgrano, donde está la bandera. Hay un momento muy especial en la creación de la bandera en la obra, donde aparece una bandera gigante de 20 metros, ondeando para que los chicos la vean gigante. Y a la misma vez nosotros también siempre le damos, le regalamos banderitas a los chicos para que en ese momento puedan flamear y jugar y gritar viva la patria. Lo que tiene de interesante es que nosotros le hemos dado algunas vueltas de tuerca a la obra original y hemos asentado un poco más el papel de Belgrano en Tucumán. Porque Belgrano tuvo mucho que ver, bueno, tenemos la batalla del 24 de septiembre, vivió mucho tiempo acá. En la Revolución de Mayo también, fue vocal en la primera junta. Exactamente. De hecho, el 25 de mayo se conmemora un año más de justamente la conformación de la primera junta de gobierno patrio, que luego desencadena la independencia y Belgrano tuvo un papel primordial. Exactamente, muy importante. Llegar hasta ahí desde las invasiones inglesas, donde tuvo mucho que ver. Fue su primera aparición como militar, porque no era militar, era abogado. Pero la verdad que la manera de ir conociendo, y también fue muy interesante porque nosotros como grupo, como actores, nos pusimos a estudiar, ¿no? Si bien la obra ya estaba escrita, nos dio mucha intriga saber más, así que hemos leído libros de historiadores, libros para chicos, libros para grandes, como para tener una imagen completa y también a la hora de transmitirlo, saber lo que estamos diciendo, ¿no? Bien, nos estabas contando, Benjamín, que esta obra está destinada, bueno, para chicos de las escuelas, pero también para el público en general. En este momento estamos planificando las funciones para el público en general. Lo que sí tenemos asegurado es que el 11 de junio vamos a estar en el Teatro Municipal Rosita Ávila a la mañana y a la tarde ofreciendo a las escuelas estas funciones especiales, ¿no? Para los establecimientos educativos. Así que, bueno, esa es la invitación en este momento, ya cuando tengamos bien definido para el público, también lo vamos a estar haciendo. Bueno, están avisadas, ¿no? Todas las personas de las diferentes escuelas y establecimientos educativos que tienen la oportunidad, entonces, de ver esta obra fantástica, Belgrano en Celeste y Blanca. ¿Y cómo tiene que hacer la gente que quiera llevar a los chicos a esta obra, o sea, a la gente de las escuelas, cómo se tiene que contactar? Bueno, puede ser por nuestras redes sociales. Nuestro grupo se llama La Teoría del Granja, una compañía de comedias, o si no, a mi teléfono 381-594-3770. Bien, Benjamín, muchas gracias por esta entrevista, la verdad que me encantó la nota y me encanta lo que están haciendo, ¿no? No sé si querés quizás destacar algo que ha quedado pendiente en el aire. No, bueno, recordar a los actores, Natalia Yapura, Juan Mauricio López, Facundo Salazar, y esta vez yo estoy desde la dirección y también estoy actuando en la obra. Así que nada, invítalo porque somos un grupo que nos divertimos haciéndolo para que ustedes se diviertan viéndolo también. Muchas gracias, todos los éxitos. Gracias a vos. Chicos, seguimos con ustedes. Gracias, Carla. Tenemos más, pero claro, esto está vinculado también con lo que son nuestros próceres, con la historia, y con una visión particular desde lo artístico que nos invita también a repasar lo que ha ocurrido, sobre todo estamos en la semana de mayo con las nuevas generaciones, con los chicos en las escuelas, pero también es bueno hablar de esto, de patria, de nación, de los valores, de los sentimientos. Mucha sangre corrió para que definitivamente podamos en 1816 en la Casa de Tucumán, justamente aquí ser los que recibimos a todos los representantes, a partir de ahí la independencia y fundamentalmente esta democracia que estamos alimentando, lejos, por supuesto, tal vez de los siglos con los que nos llevan de ventaja los europeos, forjando lo que es esta idea de país, de nación, como decía yo, que debemos fortalecerla cada uno de nosotros con lo que es el respeto a nuestra propia historia. Vamos a hablar de Vélez, vamos a hablar de deportes ahora, la convocamos nuevamente, Mariana. Así es porque anoche se cerró la segunda fecha de la Liga Profesional con el partido entre Vélez y Neubels en el que fue triunfo del Fortín 1 a 0 con gol de Brian Romero. Ahí vemos la conversión que tuvo suspenso ya que tuvo que intervenir el VAR para poder acreditar finalmente la conversión de este gol de Brian Romero. Ahí vemos en la reiteración lo que se discutía era la posición del jugador de Vélez Árgel en este tanto que fue el único que hubo en el partido ante Neubels con el que Vélez logró su primer triunfo en el torneo y cerró finalmente así la segunda fecha de esta Liga Profesional que, recordemos, habrá cinco fechas y luego un parate por Copa América con delay el festejo de los hinchas de Vélez luego de la confirmación del gol con el cual Brian Romero marcó el 1 a 0 para el triunfo de Vélez frente a Neubels. Muy bien, gracias, lo queremos los hinchas de River, no? Brian Romero pasó por ahí, claro, había grandes goleadores, no es cierto? Estaba Julián Álvarez, después tuvo Beltrán, fue una época complicada para la titularidad pero hizo varios goles para el millonario así que lo recordamos nosotros. Vamos con más invitados en el piso, esta vez una invitada que va a hablar con Carla también en el marco del mundo artístico. Así es, me encanta, me encanta esta parte de la cultura y es por ello que tenemos de invitada a Melina Hernández que es una gran actriz tucumana que actualmente está viviendo en Perú le vamos a dar la bienvenida. Melina, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Carla, estoy muy contenta de estar acá en Tucumán nuevamente. Qué lindo tenerte. Ay, muchísimas gracias. Y contanos, Melina, venís a presentar una obra muy linda especialmente para las mujeres que se llama Útero Generacional. ¿Por qué el nombre? ¿De qué se trata la obra? Bien, bueno, la obra es una obra que trata, tomo a las mujeres de mi linaje para poder compartir un poquito de lo que fue la experiencia de nosotras, de todas en realidad, en lo que es los derechos humanos de las mujeres y la conquista de estas luchas. Y ahí yo les comparto desde la experiencia de las mujeres de mi familia para ver cómo ellas lo sintieron. Por ejemplo, yo tuve la posibilidad de conocer a mi bisabuela, que ella estuvo en todo lo que fue el proceso por el voto femenino, ¿viste? Entonces, había fotos, sí, había muchas fotos de ella, aparte ella me contaba, ella murió cuando yo tenía 12 años, así que tuve la oportunidad de, nada, de escucharla muchísimo. Y así también después con mis abuelos, todo lo que fue la dictadura militar, la experiencia que ellos tuvieron. Y después con mi mamá contamos lo que fue también las leyes de divorcio, lo que se decía de las mujeres sobre todo cuando decidían divorciarse, y estas leyes anteriores que generaban mucha disputa entre las parejas, ¿no? Que es tanto que se habían querido y después tenían que culparse el uno con el otro, ¿no? Entonces, y después ya con mi linaje, o sea, conmigo, con mi generación, todo lo que fue también un poco el proceso que sigue siendo también la lucha por el aborto, legal, seguro y gratuito, que bueno, en Argentina se consiguió, pero hay muchos países latinoamericanos que todavía no. Entonces, un poquito va por ahí. Esto en realidad, cuando yo hago la obra, la directora es una directora peruana, entonces nosotros miramos ahí cómo las diferentes luchas de las mujeres repercuten en Latinoamérica y también cómo Argentina es una gran referencia de lucha para otros países también, ¿no? Es decir que se podría decir que la obra, entonces, apunta a todos los escenarios que fueron ganando las mujeres a lo largo de toda la historia y los derechos que fueron justamente ganando también a raíz de todas estas luchas y está destinada especialmente para mujeres. No, en realidad pueden ir varones, pueden ir todas las personas que deseen participar. En realidad es una experiencia que yo les invito y les abro realmente mi vida y mi corazón porque van a escuchar mucho de mi familia y cómo desde nuestro lugar... Muy personal. Muy personal. Entonces, muy personal y a la vez muy social. Es una obra en la cual te podés sentir identificada en muchos momentos, quizás en otros no, porque también tiene eso, ¿no? De decir, bueno, sí es social, pero al mismo tiempo te estoy compartiendo también cosas muy personales. Es como para mí, es un encuentro íntimo, les digo yo. Es un encuentro íntimo a los cuales les invito a todas esas personas que tengan ganas de también encontrarse con ellos mismos y también saber que se pueden recordar a sus abuelas, a sus mamás. Entonces, es para todas las personas realmente y han participado y han ido muchos adolescentes y también han ido así, mamás han llevado también a sus niños. Yo, en realidad, recomiendo que esta obra es para mayores, al de adolescentes en adelante. Para que puedan entender todo. Para que puedan entender, además, el horario, ¿no? Entonces, sí. Bien, ya te voy a preguntar bien en qué día, qué horario, dónde, pero antes me gustaría que me cuentes que con qué lenguaje se va a encontrar el espectador, qué recursos artísticos hay en la obra. Bien, bueno, en la obra vas a encontrar danza. Yo hago un trabajo con los objetos, en el sentido que hago, si vas a ver la obra, vas a ver un montón de objetos que yo todo el tiempo manipulo para poder contar. Entonces, vas a ver juegos de zapatos que acá podemos ver en las fotos. Los zapatos bailan. O sea, hay un montón de recursos artísticos también. Por ejemplo, el uso de las telas que se transforman en diferentes cosas. No les quiero spoiler mucho, pero por ahí tienen que ir a ver para ver en qué se transforman esas telas. Hay muchos objetos todo el tiempo transformándose para poder contar. Entonces, ahí van a poder encontrar los recursos. Hay tango, van a ver un poquito cómo se transforman las danzas, porque yo tomo las danzas, pero no necesariamente es la danza limpia, como ustedes la pueden ver en una plaza cuando las personas están bailando. Sino es una danza transformada, una danza teatral, justamente para que sume a la narrativa. Bien, hermoso. Me está gustando mucho. Me dan muchas ganas de ir a verla a la obra. Contame a dónde se la puede ver, cuándo, qué días. Bien, estamos en La Colorida. Digo estamos porque tengo un gran grupo que está conmigo ahí sosteniéndola. Estamos en La Colorida, Mendoza 2955. Mañana jueves, viernes y sábado de esta semana a las 9 y media de la noche. Y la semana que viene estamos jueves y viernes. Así que tienen que ir. Bueno, tienen tiempo, ¿no? Para ir. ¿Y cuánto cuesta la entrada? La entrada está, La General, en 6.50 y con anticipadas, creo que está aquí a 5. Bien. Bueno, rápidamente y antes de irnos, te voy a preguntar volando acerca de tu vida, porque tengo entendido que sos nacida en San Juan, estudiaste en la provincia de Tucumán y actualmente, no actualmente, sino que hasta hace poquito estabas residiendo en Perú. Sí, yo nací en la provincia de San Juan, que ahí un poco también se van a enterar en la obra. Y después, muy chiquita, me vine a vivir acá, a la provincia de Tucumán, a donde me crié, a donde estudié. Por eso yo me reconozco como una actriz tucumana. De hecho, mi directora, cuando me presenta también, fui con la obra a otros países, me presenta como actriz tucumana. Y bueno, después también viajé, me tuve que ir a otros lugares porque mis papás también se van cambiando. Y después yo decidí quedarme en Perú justamente para el proceso de esta obra, que me llevó cuatro años poder terminarla, digamos, con mucha investigación. Así que bueno, entonces estoy regresando a la provincia donde me crié, me formé, con mucha alegría, la verdad. Qué lindo tenerte nuevamente. Y con respecto, ya que estabas mencionando, Perú, Argentina, ¿qué diferencias notás estructurales en cuanto quizás a la cultura o al teatro? Las diferencias son muchísimas, la verdad. Bueno, en Perú es un lugar que vos, donde hacés lo que sea, te cobran todo, digamos. Es muy, como que eso sí, y en cuestiones teatrales es muy difícil también porque no hay muchas salas de teatro y tenés que estar como que separando y buscando mucho quién te puede dar algo de plata para poder cubrir. Es muy difícil la vida teatral en el Perú. Y acá también, los chicos también, bueno, yo también hice acá teatro, también es bastante difícil que llegue el público, así que tienen que llegar. Y bueno, les invitamos ahí también que se acerquen. Bueno, Melina, muchas gracias, la verdad que me encantó la nota, ojalá que les vaya muy bien. Y ya me dieron muchas ganas de ver la obra. Bueno, te espero ahí, Carla. Bueno, gente, lamentablemente hasta acá llega la nota porque como siempre lo resalto y siempre que tengo una nota importante, los tiempos en la tele son tiranos. Así que bueno, hasta acá llega Meli. Muchas gracias, Meli, por venir. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y luego vamos a continuar con todo el contenido restante hasta las 9 de la mañana en Tucumán con todo. No se vayan. ¡Gracias! Just a steel town girl on a Saturday night Looking for the fight of her life In the real time world no one sees her at all They all say she's crazy Locking will comes to the beat of her heart Changing woman into life She has danced into the danger zone When the dancer becomes the dance It can cut you like a knife If the gift becomes the fire On the wire between will and what will be She's a maniac, maniac on the floor And she's dancing like she's never danced before She's a maniac, maniac on the floor Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se te lo miro No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te a ti será Que pena me das Si te vieras como venís y me robás Pero puertas afuera eres un galán Y a tu telenovelas ya le dirás La cosa en la lluvia, tu mentira le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo No, 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 no De tu falsedad y tu hipocresía yo me canse Ni por un segundo, todo que te da, voy a ver Lady Lady Se desecca en mi etapa enza, no, y yo ya te olvidé Y me ha volado rincón y llorando, y yo ya te lloré Onde apareció, tragochita y a ti La vida que querés, se disfruta más con Boreal Salud Porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores Y acceso a las mejores clínicas y sanatorios Más de 260.000 personas ya nos eligen Asociate vos también, borealsalud.com.ar En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán Con Guillermina Fernández Loáces y Cecilio Lampasona Te esperamos de lunes a viernes a las 19.55 Para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia Siempre en América Tucumán ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Y se hace tarde! ¡Y hay un lugar de café nuevo en el barrio! ¡Podemos ir a probarlo! ¡Vamos! 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 ¡Dale! Con cada compra que realices con tu tarjeta Visa Macro Sumás chances para viajar a los Juegos Olímpicos de París 2024 Gracias a Banco Macro y Visa Pensá en París, pensá en Macro Este albergue que tiene instalaciones como son 70 camas Dividida en dos partes Una para varones, otra para mujeres Y luego también aquí a la noche se va a ofrecer un plato de comida caliente Y también a la mañana van a salir con un desayuno que se va a ofrecer en este albergue En las noches frías, cuando la temperatura es bajo cero grado Difícilmente se puede dormir una vereda y se corre el riesgo también Que Dios y la Virgen no quieren de poder fallecer Gobierno de Tucumán Osvaldo Jaldo, Gobernador ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora ya nos faltan 7 minutos para las 9 de la mañana Ya recta, final, bueno, hablamos, porque me ha prometido Llevo con muchas ganas de trabajar, le digo, ¿no? Y bueno, Marce, la estamos extrañando Viene con mucho acumulado, así que le vamos a dar el pase a ella Llevo dos veces el término, le digo No, no, está ansiosa, así que vamos a ir directamente con Mariana No va a hablar de básquet Vamos con básquet, Mariana Así es, nos había quedado pendiente información del torneo federal Porque se están jugando etapas definitorias los equipos tucumanos Anoche Belgrano le ganó por 86 a 80 a Unión Bandera de Santiago Y avanzó de fase en el torneo federal Quien quedó ya fuera, lamentablemente, fue San Martín Que perdió en el tercer partido en Misiones frente a Tokio por 78 a 63 Y quedó ya sin chances de seguir avanzando Y hay que recordar también que el primero de los equipos tucumanos Que clasificó a la siguiente instancia Había sido talleres de Tafí Viejo Luego de ganarle por 70-61 a Deportivo Colón de Corrientes Pero tenemos declaraciones de Fernando Carabajal Jugador del Patriota luego del muy buen triunfo de anoche de Belgrano Y clasificación a la siguiente instancia Bueno, yo lo hago en cualquier modo Vamos a ver, iba a ser un partido muy buenísimo crey yo Ya que ya tuvimos un partido en bueno O un partido de participación también Y nada, salida porque esto iba a ser, no debía ser ganar por 30, por 15 Esto iba a ser peleado, pase a pase, pase a pase Aquí se define quien es el mejor y quien no Vamos a pasar quien es el mejor, perfectamente Vamos a darlo todo mañana, que es lo que nos preparamos siempre. Voy a darlo todo y sé que si vos no vamos a llevar a juego. Lo que pasa es que vamos a llevar para llegar lejos y llevar a los juegos de mañana. Entonces reiteramos, Belgrano y Talleres de Tafís Viejo son los dos equipos tucumanos que avanzaron a la siguiente etapa en el torneo federal y falta definirse con quiénes van a jugar en los play-offs e interconferencia. Gracias Mariana, entonces el entusiasmo y todo lo que está pasando con el básquet en la provincia. A partir de las 9 de la mañana van a seguir firmándose acuerdos paritarios en casa de gobierno. Es lo que está previsto en la agenda del gobernador. Algunos otros representantes de trabajadores del Estado van a estar entonces a partir de esa hora. También, Germán, más información o agenda del día. Esta es la presentación del libro de Milley en el Unapar, donde él va a cantar. Él ya hizo interpretación anteriormente sobre el tema de Leonardo Fabio, ahora va a repetir alguno de ellos, incluso más. Quiere hacer un show al estilo Potro Rodríguez, Rodrigo, perdón. Entonces es como quiere hacer un show. La verdad que no sé si él quiere hacer lo mismo que hacía Menem. Menem era corredor de automovilismo, hacía show. Quiere prácticamente mostrar cosas que ya las hizo Menem. Pero de cualquier manera el dólar te está aumentando, la inflación te estaba ahí. Es como, si este dólar aumenta, ¿qué va a pasar con la inflación? No permitieron que aumente ni el gas ni la lupa, que no aumente la inflación, pero el dólar comienza a escaparse. Porque el aumento que tuvo en las últimas dos semanas, pasando a los 1.200, ya es complicado. Un 20%. Si bajás la inflación, 3, 4 puntos, y te aumenta un 20% el dólar, no sé cómo va a seguir todo esto. Creo que, como ayer decía Mercedes Paz, tengo miedo cómo sigue todo esto. Sí, me acuerdo de la frase que utilizó Germán, porque dijo esto, es como una carrera, y tengo miedo que 5 kilómetros antes de la llegada nos quedemos. Apostando, por supuesto, por esto, pero también con boletas ya han llegado, desde la Cámara de Panaderos han advertido sobre aumentos en gas, en el agua, y también en la energía eléctrica, y se está haciendo complicado para los que generan empleo. Porque estamos hablando, por un lado, la gente, el poder adquisitivo, pero por otro lado también, Germán, los comerciantes. O sea, hay segmentos importantes de la economía que la están sufriendo. Está complicadísimo. Vos te imaginás con los aumentos que tuvieron de luz. Ayer te dicen los bares y los restaurantes, se les va a hacer más complicado. Dicen, ¿hasta cuánto podés aumentar vos los precios para sostener esto? Y va a ser un tema, a partir de ahora, si el dólar sigue aumentando, va a ser para hablar día a día de lo que está pasando en la Argentina. Muy bien, gracias, Germán. Bueno, tenemos la perspectiva del tiempo, si usted nos sintonizó después de las 8 de la mañana, para contarles de una jornada que comenzó con varios grados más a esta hora que ayer. Así es, comenzamos con 12 grados, pero actualmente es 11 grados la temperatura en la provincia de Tucumán. Recordemos que la máxima para hoy se prevé en 17 grados, probabilidad de precipitación es 5%, un día parcialmente nublado. Igualmente rápido voy a hacer un repaso por un informe del meteorólogo Christopher Brito en sus redes sociales. Él puso, el miércoles ya cambia el tiempo y esperamos cielos mayormente nubosos, con lloviznas débiles e intermitentes durante la tarde y la noche, mínima de 10, máxima de 16. Y el jueves ingresa aire frío de origen polar. Esto nos va a dejar lluvias y lloviznas todo el día, con tendencia a mejorar durante la madrugada del viernes. Mínima de 9, máxima de 12. Y en esta misma línea adelantó que para el viernes se espera una mejora, con cielos parcialmente nublados. Mínima de 6, máxima de 13. Y por último, la alerta para la gente que vive en la zona de montaña. Dijo en su Facebook, ingreso de aire frío, podrá dejar nevadas en zonas que se encuentren desde los 1.800 metros hacia arriba, entre la tarde del jueves y la mañana del viernes. Muy bien, esto fue todo. Gracias a Mariana, contentos de que haya regresado, por supuesto, y que se sume al staff. Bueno, hoy con la gimnasia... Y la esperamos a Petty ahora. La esperamos a Petty, la esperamos a Petty. Aquí dicen algunos que mañana no viene. Pero no sé por qué, no sé por qué, si futbolísticamente tiene algo que ver el pronóstico de la llegada y su ausencia o presencia aquí. Bueno, nos vamos nosotros. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Chau.